La Asociación Civil Sin Fines de Lucro Orizaba propone a OPAC se dedica a apoyar y dar tratamientos a niños en su lucha contra el cáncer, incluyendo leucemias y tumores de alto riesgo, que viven en pobreza extrema de comunidades más rezagadas del país. Un ejemplo, Mixtla de Altamirano, el primer municipio con pobreza extrema del estado de Veracruz. A través del apoyo y patrocinio de Cedesol, otorgándonos un recurso de 230 mil pesos para el proyecto Esperanza de Vida a Niños con Cáncer a través de estudios de imaginología, laboratoriales y suplementos alimenticios, se está logrando cobijar a 30 niños con cáncer que se atienden en el Hospital Regional de Río Blanco, los cuales provienen de 56 municipios de la zona de las altas montañas, en los que resaltan por mencionar Amatlán, Mixtla, Maltrata, Ixhuatlán del Café, Córdoba, Tehuipango, Mariano Escobedo, Tierra Blanca, Cozolapa, Oaxaca, Coscomatepec, Comapa, Atoyac, Huiloapan, Río Blanco, Centla, Tezonapa, Ciudad Mendoza, Axacan, Ixtaxotitlán y La Perla. El apoyo que necesitamos de la sociedad en general son donativos, en especie para nuestro comedor, recursos económicos para medicamentos como asparaginasa, cardioxane, ondacetrón, mesna, filgastrin y estudios como lo son tomografías, cariotipos, resonancias magnéticas, mínimas residual, etc. Encuéntranos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Aopac y en Twitter como arroba aopac-bajo. Asociación Orizaba propone, amor que cura. Asociación Orizaba propone, amor que cura.